¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Como me, let's go! ¡Pick it up! ¡Hey, big turn here! ¡Big turn, your brakes work! ¡Use your right hand! ¡Hold it in! ¡There you go! ¡Oh, oh! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Keep running! ¡Almost there! ¡Keep going! ¡All the way down! ¡Suscríbete a little bit! ¡Oh, a little! ¡We're gassing a little bit! ¡A little! ¡Just got out of the track! ¡Kira! ¡Is she here? ¡Yeah! ¡Probably pulling up the rear! ¡Oh, probably walking slower! ¡Oh, probably walking slower! ¡Good job! ¡You're awesome! ¡But now your snacks! ¡Ava! 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 ¡I need to keep talking to you! ¡C ¡Oh, Mia! ¡Si voy! ¡He movies! ¡H-hu-hoo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Come on Jackson, you're almost there. Me, me. One more corner.